Me gusta hablar con la gente, perdona. Dale, dale, dale. ¿Ha venido alguien en coche, en moto? Estoy bebiendo. Tendréis que conducir luego, llevar cuidado, ¿eh? O sea, ante todo, ¿eh? Rock and roll, pero con calma. Bueno, y ahora vamos con el siguiente tema. Y creo que es el último tuyo ya del disco. Es The Way. Pero no me voy, ¿eh? Te puedes quedar. Te puedo quedar, ¿no? Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estoy bebiendo. Bienvenido. Estaba. Pero no, 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 no. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!